El curso de estudios de ciencias sociales ha realizado muchísimos programas en la radio y en la televisión ha escrito para los periódicos y las revistas nacionales e internacionales cofundador del Goce Pagán, quien no ha pasado por ahí sitio en el cual se impulsó la fiesta alternativa y cultural en Bogotá a finales de los 70 en la actualidad administra su club social Salomé Pagán y conduce el programa radial Conversación en el Tiempo en la emisora Aveliana Meisterio César, bienvenido Gracias, profesor Señoritas, señoritos, señores y señoras en primer lugar mi más profundo y noble gratitud expresada a la Universidad de Santo Tomás sobre todo en bienestar universitario y en esta figura emblemática de Manuel Rodríguez que desde hace mucho tiempo con constancia aquí agita ideas y realizaciones todos los martes yo pienso que tenemos que continuar no solamente en esta universidad ojalá existan otras instituciones que mulen con ella para el rescate de nuestras mejores tradiciones de nuestra hermosa y variada música no solo de la colombiana también nuestra afinidad latinoamericana que es una gran familia hay que pensar en grande en este momento y asistir no solamente al rescate de la mejor tradición sino apoyar las innovaciones que van dándose también en la música apoyarlas de palabra y de hecho de manera que también los estoy invitando en este momento a resistir una verdadera invasión que está sucediendo en todos nuestros países latinoamericanos y la soportamos también en Colombia de verdaderas plagas sonoras o ruidosas que están arruinando y compitiendo con los nuestros no porque no haya creadores ni porque no existan intérpretes suficientemente idóneos en nuestro país lo que pasa es que está copado en los medios masivos de comunicación o de contaminación con pequeños y excepcionales refugios realmente hay un avasallamiento de una cultura que se quiere imponer desde el exterior y que manejan las transnacionales del espíritu frente a todas estas cosas por eso digo no podemos tener preferencia ni de lo anglosajón ni del reggaetón idiotón sino que tenemos que defender nuestro propio son bueno y nuestro trago de rigor humorista, humorista actor bogotano integrante de numerosas agrupaciones trabajó con los astros bueno nada que ver los unibox los reales brass el grupo contraste con jimmy sancerro y su onda 3 orquesta los fundadores y su orquesta la suprema pueden ser esos éxitos como negro josé extraño me muero de pena etcétera que tengamos unidos para que esto sea una gran realidad que sea una realidad nacional pero ha vivido pues por muchísimos años casi toda su vida aquí en Bogotá realizó estudios musicales en el conservatorio de música en la universidad nacional fue instructor en el SENA desde el año 75 1975 trabajó allí durante 19 años fue director del programa de formación musical continuada del SENA regional Bogotá en la actualidad se dedica a la formación musical y a la docencia e instrucción musical Daniel, mucho gusto muy amable gracias Manuel gracias a la universidad siempre nosotros cuando nos reunimos en estas de esta manera tan interesante donde no hay discusión sino que hay mucho cariño y mucho amor y todos siempre recordamos a un maestro hoy recuerdo al maestro Echegoguerra que está presente aquí que le pide un aplauso y a todos ustedes que fue la persona que cuando yo me iniciaba en la música me dijo usted puede y de eso han pasado 40 años de los cuales dediqué 30 años a la educación y a la formación muchas gracias trabajó en el crucero del amor en Miami ¿cómo está? trabajó con Lucho Berbúdes con los aliados con Mayungo en la máxima con Alfredo de la fe etcétera su recorrido es grande un gran amigo que se llama Manuela que me avisa siempre donde está Manuela ¿dónde están las cámaras? muchas gracias muchas gracias a todos ustedes estoy muy pero muy alegre como todas las personas que han pasado por esta carima de estar esta noche aquí y poder ver a todos los amigos cuando nosotros empezamos muchos amigos músicos profesionales un poco de cabecitas blancas que veo la mía está amarilla porque hay que estar actualizado me alegra mucho aquí hay una quinta fila miren la quinta fila es respetable es una fila impresionante donde están grandes personalidades de la música grandes amigos volvernos a encontrar cada año esto va a ser para nosotros chéverísimo porque es la única oportunidad para saber quienes estamos todavía vivos y quienes seguimos con salud yo les deseo a todos ustedes mucha salud un fraternal saludo y espero que sigamos para adelante viva Colombia y viva nuestra vida artística pero sobre todo quiero darles las gracias a Dios por habernos permitido nacer en este país tan hermoso tan maravilloso que queremos tanto pero que está tan enfermo y que solamente sus composiciones su corazón es lo que le da el motor a todos los que somos por la vida muchísimas gracias es como un pleonasmo pero yo quiero darle un reconocimiento muy grande a Manuel si todos nosotros nos preocupáramos por nuestra música como lo ha hecho Mani a través de todos estos años la situación sería distinta un aplauso muy grande a Manuel a la universidad igual también a José Antonio la única hija del maestro Lucho Bergudes y la inigualable cantante Martín de Díaz ha dedicado parte de su vida a la formación infantil a la ayuda humanitaria al estudio de la filosofía a las prácticas de la vida sana a las buenas costumbres y su divulgación ella es pianista docente y gestora cultural se ha destacado en la participación de programas de televisión infantil y juvenil en 1978 compuso la canción Toma mi mano y actualmente adelanta gestión para publicar su producción discográfica Gloria María tanto a fe para mí es un honor y me gusta un poco sentimental con lo de Oscar Gorten y Verena C. Chávez quiero que sepan que no ha sido fácil la despedida de mis padres especialmente mi madre quiero decirles que para mí es un honor estar acá representando estos dos seres que lo único hermoso que me enseñaron es que más que cantar más que componer lo más hermoso es entregar el corazón y el alma cuando estamos cantando y pedirle a Dios porque estamos viviendo un momento difícil en nuestro país que ese Colombia tierra querida que todas las cosas lindas que hizo papá de Colombia que podamos tener una Colombia linda en donde podamos vivir con amor con paz con solidaridad quiero que por favor le den un aplauso a mi madre que fue un ser muy especial una dama una señora que me enseñó el amor al prójimo a las personas indefensas y que más que una gran cantante fue un gran ser humano por favor un aplauso para la gente gracias